Ayer, desde el viernes, pero ayer se intensificaron violentas protestas en el estado de Guerrero. Pobladores de la montaña de ese estado se manifestaron en Chilpancingo para exigir la liberación de dos líderes transportistas que fueron detenidos y que estarían ligados al narcotráfico. Y también estaban exigiendo, según ellos, la construcción de una nueva carretera. Ahí se desató un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y los policías. Estuvo cerrada la autopista del Sol durante 12 horas. Los habitantes retuvieron a 13 personas, entre ellos había funcionarios, policías y elementos de la Guardia Nacional. Los pobladores tomaron un camión blindado que era propiedad de la Secretaría de Seguridad Estatal y con ese camión blindado recorrieron el centro de Chilpancingo y finalmente entraron por la fuerza, como está viendo en su pantalla, al Congreso del Estado y al Palacio de Gobierno.